El postureo No te he dicho hoy Que no habrá próxima vez Si no ocurre hoy No me volverás a ver Así llamar Si el destino no Tiene espacio para mí En tu vida ser Más valiente Y suelta a mí ¿Qué es lo que quieres de mí? Un amor fatal Un imbécil Que te diga Por nadie Delante de lo que Te has grabado Es frío cruel Que te ha dado bien Hazme caso y suéltame Un imbécil Un imbécil Y suéltame Un imbécil Un imbécil Un imbécil Por favor, en caso de ocurrir asimetrías persistentes Los expertos recomiendan que se corte la cabeza Nos importa que hacerlo rápido es un método de urgencia No se puede prevenir, no requiere intervención No estará con amistad El bien seque el corazón, el bien seque el corazón No existen el corazón, el buen amor No existen el corazón, el bien seque el corazón Metrán estoy en Opal Metrán estoy en el Ohop En el Ohop En los dientes, los felices precíficos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!